Te adoramos Señor, denle un aplauso fuerte al Rey Aleluya, Gloria a Dios Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, segundo libro de Crónicas, capítulo 7 Y vamos a leer unos versos de este capítulo 7 Y son los primeros de ellos Aleluya, vamos a leer del 1 al 3 Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 1 al 3 Amén Nos dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Para gloria de Dios y bendición de nuestras almas Cuando Salomón acabó de jurar Descendió el fuego del cielo Y consumió los holocaustos y las víctimas Y la gloria de Jehová llenó la casa Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego En la administración de tu Espíritu En Cristo Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Pueden tomar asiento Todas las noches atrás que estuvimos allá en el coliseo, en el gimnasio Fueron unas noches hermosas Una noche llena de regocijo y de gran bendición Casi todos los temas que maneje yo y mi esposa Fueron más que todo dirigidos hacia la evangelización Pero también hacia el fortalecimiento de la iglesia Sin embargo hoy estamos en casa He dicho estamos en casa Yo no sé de qué nacionalidad usted es De qué lugar o sitio usted es Pero esta es nuestra morada hoy Esto es casa de Dios y puerta del cielo Alabado sea el Señor Y aunque pastoree mano abad Gloria sea el Señor El resto de todos los que estamos aquí obreros del Señor Nos sentimos aquí Uno solo Aquí no hay cuatro, ni cinco, ni veinte Yo sé que hoy es un día De esos que hay más demanda en el pastorado Hoy es el día del Señor hermano Hoy se dio el grito de triunfo He aquí ha resucitado Alabado sea el Señor La muerte no lo pudo contener Alabado sea el Señor Alguien nos acusa por ahí Y dicen estos pentecostales Son tradicionales Son católicos Porque guardan el domingo El Señor reprenda al diablo Pero como día de convocación El domingo no solamente Fue un día que tomó la iglesia primitiva Para disfrutar del servicio general del culto Sino también por ello que acabo de decir Fue un día de gloria De triunfo Un día en que se despedazaron las obras del diablo hermano Y Pablo inspirado por el Espíritu Santo Bien vivimos Alabado sea el Señor Destronó Destronó Desbarató Destruyó las fuerzas del mal Sobre todo La muerte El Señor le dijo muerte Yo seré tu muerte Y por eso disfrutamos nosotros hoy Que la gente diga lo que le da la gana Pero no solo nos gozamos los domingos Hay un precioso culto que dice Yo me gozo lunes Yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Y sábado también Y al llegar domingo Sigo conmigo ¿Soy sabe por qué? Porque tengo un Cristo Que me da la dicha de gozarme en Él Porque tengo un Cristo Que me da la dicha de gozarme en Él Un Cristo vivo puede más que el mundo Puede más que el diablo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo y será feliz ¿Cuánto creemos que amén? Lo más extraordinario Que nos ha ocurrido Hoy estamos hermanos Celebrando Veintinueve años de triunfo Veintinueve años de gloria Yo creo que esta iglesia hermanos Tiene que Gracias hermanos Estallar en frenesí Yo veo muchos cristianos Un día más Un día menos Pastor Eso no tiene nada que ver Un tiempo más Hermano Usted sabe que Que tengamos Veintinueve años De victoria Sobre las tinieblas A usted le parece poco Pero para mí eso es grande A la baja Porque yo no estuve En el principio aquí Esto no estaba así Esto no era así Esto empezó con lágrimas Yo no sé si aquí hay algún Antiguo que tiene Fundamentos y raíces Aquí sabe que esto empezó Con lágrimas Con sacrificio Con duros ataques Del diablo Yo no No he preguntado Ni quien la inició Pero si conozco Al fundador Se llama Cristo Jesús Señor nuestro Él es el fundador A la baja Ese fue el que dijo Aleluya Y fundaré mi iglesia Si las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Y la ha diseminado En el mundo entero En pueblos En comunas En ciudades En barrios La ha hecho hermano Germinar En el mundo entero Y aunque tenemos Enemigos Adversarios Terribles hermanos Que se han levantado Contra la iglesia No han podido Detener El avance De la iglesia Y como resultado Tenemos 29 años De estributo Levante la mano Todos los hermanos Hermanos Dele gloria a Dios Dígale al Señor Gracias Dígale al Señor Gracias Pero 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 goces hermano Hay gente que dice Yo no soy tan expresivo Aquí no es asunto De ser expresivo Este es asunto De regocijarse El apóstol Pablo Le escribe en su carta A los filipenses Que usted sabe Como se llama Esa carta general Verá Se llama La epístola del gozo Porque el punto Principal De esa carta Es el gozo Y el apóstol dice Hermano Que tenemos que Regocijarnos En el Señor Y de nuevo Le digo Regocijaos ¿Por qué? Porque el gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Deje de meterle Mucha tristeza A esto hermano Y melancolía Hay cristianos Que son melancólicos Se la pasan Llorando Se la Y todos creen Que con sus lágrimas Convencemos a Dios A veces A veces También hay que hacer Como David Hermano Y danzar Y ventirse De fiesta Y entrar Con el pueblo En fiesta Como dijo Él Alabados El Señor A la casa De Dios Alabando En voces De júbilo Y de alegría Y de regocijo Del pueblo En fiesta Alabados El Señor Que tremendo Así que no Se vaya mucho Por las lágrimas Solo Hay tiempo Debajo del sol Para todo Hay para todo Y cuando Dios Nos llama En este día Hermano La torta La mire Que no es No es tan grande Así Es una torta Bastante Voy a decirle Para lo que ustedes Están celebrando Es pequeño Pastor no se ofenda Gloria Es bastante pequeña Aquí teníamos Que traer una torta El tamaño De bocina A bocina Aunque salgamos Empalagados Y los diabéticos No podamos comernos Sino un trocito Gloria a Dios Pero todos Nos debemos Porque esta es grande Dígale al hermano Que tiene Esta fiesta Es grande Esta fiesta Es grande Esta fiesta Es grande Pisco Está En fiesta Está En alegría Está en regocijo Está en bendición Pisco Sigue Respirando Para la gloria De Dios El escenario Que Dios Nos da En esta mañana Es La importancia La importancia De la casa De Dios La importancia De el lugar Apartado Para morada De Dios Desde la antigüedad Usted encuentra Desde la creación Del ser humano Desde el principio Del hombre No había Un punto Más importante En el desenvolver Del hombre Que la Comunión Con Dios No hay No existe Por eso Por eso Por eso que dice La Biblia Que todas Las tardes Jehová Pasaba Bajaba Al huerto A conversar Con Adán Bajaba A regocijarse Con su criatura Y a tener Y a tener comunión Con él Esto era Esto era Lo que Extasiaba La vida Él nunca Me lo dijo Porque yo Nunca hablé Con Adán Ni él Me dejó Una pistola Y dice Hermano Palito Te dejo Esta carta Para que sepas Lo que yo Sentía En el huerto De Edén Cuando Dios Me visitaba No me la dejó Sin embargo Hermanos Nosotros los creyentes Hoy Hoy Podemos saber Que gozo Que bendición Es sentir La presencia De Dios Aquí hay gente Que se ha Desordenado Porque es que A la presencia De Dios No podemos quedar Como momias Hay No Nosotros no somos Muertos Nosotros somos Víos Por eso es que El texto dice Que todo lo que Respire Alabe a Jehová Y aquí cuando Usted Pregúntele A alguien Que haya sido Tocado por Dios La diferencia De su atrás Y su ahora La que usted vea Hermanos Es una cosa Maravillosa No venir A la casa De Dios Y no sentir A Dios Eso es muerte En la olla Gloria a Dios Eso es muerte En la olla No venir A la casa De Dios Y disfrutar Mano mire Yo le digo La verdad Yo quería quedarme Yo estaba orando Señor Muévete los dones Mueve los dones Porque cuando Quedamos allí Estamos como Cuando recibimos El primer pan Entonces yo sé Que muchos de ustedes Cuando ya dejan De oír la música Y la cosa Se van bajando Y se van apagando Y se van No Eso debe Acrescentarse El que está avanzando No se preocupe Si el culto Se extiende O no se extiende A mí no me importa Si el sextiendo O no se entiende Si yo Viajo mañana A las 6 de la mañana Así que yo tengo Toda la noche Y tarde Para disfrutarlo Gloria a Dios Por mí no tengan Problemas Tampoco estoy Apurado a irme Ya oyó La hermana Eusebia Que cuánto quisiera Que nos quedásemos Para dar un recorrido Por allá Pero el mejor recorrido Que nos están dando Nos lo están ganando Acá Gloria Por la presencia De Oiga Además Usted cree que Vamos a ir corriendo Ahora para salir Por allá ¿Hace qué? No yo voy a quedarme Aquí disfrutando Hasta el final Hasta Cuando éramos mundanos Terminaba Los músicos Ya sea la banda O la música O la orquesta De cantar Y decían Para papán Pam pam Se acabó Y entonces uno decía Otra 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 Porque uno no quería Ese Y esa era Para los mundanos Para los seculares Cuánto mayor Aunque la banda Haga para papán Pam pam Usted sigue adorando Gloria A mí no me importa Alabado Y no hay algo Más lindo hermano Porque ahí Está la antesada De la bendición De ahí para adelante Corre el segundo pan Hermano Abad Ahí viene el segundo pan Y uno está ahí Y la gente Está derramada Y empieza a hablar Nuevas lenguas Y el Espíritu Santo Toma la iglesia Y empiezan a hablar Y empiezan a hablar Y eso se va subiendo Se va subiendo Se va subiendo Se va subiendo Se va acrecentando Y de pronto Dios rompe un vaso Y empieza a hablar Y empieza a danzar En la iglesia Y de pronto Aleluya Oímos profecías Oímos los dones Del Espíritu Vemos la operación Hermano Extraordinaria Alguien es bautizado Y pega un grito Se lleva Veinte sillas Por el frente El otro Gloria a Dios Que está frío Dice Ay Padre Aleluya Yo no sabía Que tú me amaba Señor Alabado Ser Señor La gente De allá afuera Que dice Tan loco Gloria a Dios Pero lo que estamos Aquí Ah entonces decimos Estamos disfrutando Alabado Ser Señor Estamos gozando Porque no es solamente El momento Hermano Es la intensidad Alabado Dios Esa 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 Disponibilidad O disposición Del alma En llenarse De Dios Entonces hablé Del huerto Le den De allí Todos sabemos Que el hombre Fracasó Se cortó La comunión Pero Dios Siguió buscando El hombre Y siguió Trabajando Para que nosotros Tuviésemos Nuevamente Comunión Con él Del huerto Del edén Fuimos expulsados Pero Dios No dijo Por cuanto Se han ido Del huerto Los voy a dejar Sin mí No Se vino Detrás De nosotros También El gloria Se vino Como Detrás De nosotros Este Dios Es maravilloso Hermano Y de pronto Digo Yo tengo que hacer Algo Voy a hacer Algo Voy a A organizar Mi plan De reunión Nuevamente Con los hombres Y salvó Un hombre A Abraham Y en Abraham Una familia Su familia Y de su familia Una nación Israel Y le dio Estatutos Le dio Decreto Organizó En el Sinaí A Israel Para que Para que Tuviera Pacto Con Jehová Y la comunión Nuevamente Se resanciera Entonces Dios reúne El pueblo Porque Hermano Lo va a llevar Para la tierra Prometida Ellos Ellos no Entendían Todo lo que Era ese Proceso De la tierra Prometida Como Usted y yo Tampoco Conocemos Todo ese Proceso De lo que Es el cielo ¿Cuánto Sabemos que Vamos rumbo Al cielo? Vamos rumbo Al cielo Aquí no No vamos a parar En camino Puede ser muy bonito Lo que Dios Nos dé Aquí en la tierra Pero no Puede Tampoco Eso Reemplazar La meta Que es el cielo Alabado Ser Señor Entonces Le dio Él Un lugar Que se llamaba El tabernáculo Y en el Tabernáculo Fue Lo primero Que Dios Levantó Después De aquel Edén ¿Para qué? Para volver La comunión Con el hombre Y lo tremendo Hermano Mire Y lo tremendo Es que El tabernáculo En la marcha En el Pelegrinar Del pueblo De Dios En el desierto Era El primer lugar Que se levantaba Por eso Que aquí Estamos celebrando Un lugar Maravilloso Hermano Aunque esto No es comparado Con el tabernáculo No es comparado Cuando digo En estructura En belleza Y demás Esta es Lo que Dios Nos ha dado Hoy a nosotros Y tenemos Que amarlo Tenemos Que valorarlo Tenemos Que desearlo Tenemos Que insistir Todo En que cada día Sea Mucho Mejor Que diga El diablo Lo que le da La gana Nosotros Somos Los hijos De Dios Y queremos Darle a Dios Lo mejor Cuanto decimos Amén Y se levantaba El tabernáculo Y alrededor De ella Todas las tribus Como Alrededor Porque Porque Dios Quería estar En medio De su pueblo ¿A dónde No en la esquina No en el extremo No, no, no En varias ocasiones Dios se puso En el extremo Pero era Por la desobediencia Y el pecado Y el pecado Del pueblo Pero su anhelo Su deseo Era estar En medio De su pueblo Ese tabernáculo Pasó Y aquí Estamos mirando La primera Edificación En firme Porque Israel En el desierto Era sedentario ¿Qué quiere decir esto? Caminaban Iban De un lado A otro ¿Sí? Ah no Nómadas Gracias Gracias Vio que a ti Tengo el referente Gloria Le pregunté ¿Sí? No Nómadas Eran nómadas Sí Eran nómadas Por eso Que me Digo Sedentario Habla de estar Tranquilos Quietos Pero no Eran nómadas ¿Qué quiere decir nómadas? Eran viajeros Eran peregrinos Pero en la tierra Prometida Donde están ahora Con el tiempo De Salomón Ya eran Sedentarios Ahora sí Ya habían poseído La tierra Ya tenían Conquista De la misma Y ellos Se preocuparon Por levantar Un lugar Para la gloria De Dios Un lugar Para la gloria De Dios Entonces Vemos en este Capítulo Ellos Quiero adelantar Un poquito Solo para que usted Entienda Y aunque este sitio Es Simbólico Y tiene Grandes Características Que debemos Nosotros mirar Y vamos a mirar Ahora En detalle No era No era No era El lugar Porque aunque se erigió Ahí un templo Llamado El Templo de Salomón No era el lugar Fue escogido Jerusalén Para ello Sin embargo Sin embargo Sin embargo Dios seguía Con sus propósitos De mejorar De mejorar De hacer Algo Algo Que tuviera Más cercanía Entre ustedes Y él O entre nosotros Y él Así que Este templo Todos sabemos Que fue Destruido Fueron muchas Las ocasiones Hermano Mire 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 Por favor Presten un poquito Su atención No menosprecies Ni menospreciemos Nuestros principios Nuestras pequeñeces Muchos de nosotros No ponemos Atención A esto Pero en este templo Se cuocen Cosas extraordinarias En favor De pisco Y de la obra A nivel mundial Aquí Aquí Se Se gestan Y se pelean Muchas batallas Hay muchos Que dicen Ah yo Donde dijo El señor Donde ahí Tres Allá Debajo Un palo Lo hago Y a veces Queremos Ridiculizar El trabajo De la iglesia Hay muchos De ustedes Que se creen Que son Mejores Y que Somos humildes Allá En el fango En el lodo Allá Batiendo lodo Pero yo quiero ver Esos pastores Dicen Yo quiero ver Esos pastores Batiendo lodo Bueno Hermanos Nosotros no tenemos Problemas En batir lodo No Eso no es problema Pero que bueno Es que dediquemos Un lugar Para Dios Para moda de Dios Donde podemos Tener confort Donde podemos Tener Esa concentración Donde podemos Tener esa libertad De levantar Manos santas Sin iras Y sin contiendas Donde podemos Gozar de la hermandad Deje De estar haciéndole Caso a los perversos Que el Señor Los reprenda A esa gente Que quiere Desvirtuar La iglesia A esa gente Que quiere Desvirtuar A los pastores La organización Y de Usted Hermanos Yo los veo en eso Yo vengo de nuevo Gloria a Dios Yo vengo de nuevo Gloria Ya no voy a venir Con Como dijo Pablo Con bondad Y con amorcito Vengo con el látigo Para darle un poco Del látigo A los que no entienden Esto hermanos Se levantaron Otros templos Este se destruyó Y después Apareció Hermanos Miren Si usted lee La historia de Israel Del cautiverio Babilónico Que fueron los que Arrasaron con el templo Ya en su parte Final El pueblo Después de la cautividad Lo que más Añoró Fue Levantar Casa a Dios Sin embargo Tuvieron Mucha oposición Como les digo Mucha Hermanos Esto va a tener Oposición Del diablo Que el Señor Lo reprenda Como usted Lo entienda Usa los de afuera Usa los de adentro Porque hay gente Que sirve Para estorbar Gloria a Dios Pero bueno Tenemos que seguir Confiando en Dios Se levantó Después Ese en el tiempo De Esdra y Nemia Y lo que se levantó No era una casa No Solo fue el lugar De sacrificio El altar Del sacrificio Y cuando ellos Vieron solo eso Hermanos Dijeron A donde están Los que vieron Esta casa En su primera gloria Y cuando el pueblo Miró lo que había Lloró Los antiguos Lloraron Porque lloraron Porque el templo De Salomón Esa palabra Ahora se usa Para describir Lo hermoso Y todo el mundo dice Está salomónico Gloria a Dios Porque es Salomón Por el esplendor La belleza La organización Que tuvo ese templo Sin embargo Los que miraban Ahora No tenía nada No tenía Fachana No tenía nada Y entonces Los antiguos Lloraban Y decían Que miseria Estamos en progresa Estamos en deshonra Estamos mal Y lloraban Y los nuevos Los jóvenes Que nacieron En el cautiverio Porque fueron 70 años Se regocijaban Porque allá En Babilonia No tenían Un lugar De adoración No tenían Un lugar Donde sacrificar Donde gozar De la presencia De Dios Pero ahora Lo tenía Aunque fuera Insignificado Para ellos Era un regocijo Para ellos Era un gozo Para ellos Era un frenesí Para ellos Una alegría Pero los viejos La gloria Pasada Era la gloria Esta Es una deshonra Gloria a Dios Y Dios Y Dios Tuvo que hablarle A los antiguos Y tuvo que hablarle A los nuevos Y decirle Gloria a Dios Que se fortalecieran Que fortalecieran Sus manos Yo quiero que usted Fortalezca sus manos Porque la obra de Dios Y el tiempo de Dios No se va A detener La obra de Dios Avanzará Seguirá creciendo Y seguirá De punto De punto Y de plano Que aunque hubo Otro templo Que fue el templo De Herodes El último Que lo destruyeron Los romanos Buscando el oro Y la riqueza De los israelitas Destruyeron Aquel templo Aquel santuario Que el Señor dijo No quedara piedra Sobre piedra Y fue verdad No quedo piedra Sobre piedra Entonces Ahí tenemos Al pontífice Al arquitecto Al perito Que construiría El nuevo templo Y Hebreo dice Que Jesús Es El dueño De la casa De que Moisés Moisés Fue fiel a Dios Con respecto A la casa En todo Pero dice Pero Jesús Es el dueño De la casa Santo Aquí tenemos A nuestro hermano Gloria a Dios Ramos Que es Ingeniero Civil Y él sabe Que en su trabajo Va a construir Casas Para Para gente Para otros Y le van Y cobre bien Hermano Gloria a Dios Pobre bien Los trabajos Y cuando son Exigidos Y si yo Mandara Hermano Hacerme una casa Créame Que yo voy a estar Todos los días Ahí Esta columna No me gusta Si no me gusta Este fundamento Yo no sé Si le falta O no le falta Pero usted Es responsable Porque si viene Un terremoto Y se me cae Encima Bueno ya muerto No puedo reclamarle Pero por lo menos Le halo la pata Gloria a ser Señor Entonces él Se va a preocupar Para hacerlo Lo más bonito Que pueda Pero yo sé Que él Si viera Construir Una casa Para él Ahí va Su esposa Ahí van A estar Sus hijos Ahí van A llegar Después Los nietos Ahí van A llegar Las nueras Y los yernos Así que él Dice No esta casa Tiene que durar Como 200 años Gloria Porque uno Todos los días No hace una casa Puede hacerle detalles Remodelar un poquito Y hacerle unos toques Por la necesidad Pero no puede Yo no sé La gente está loca Construye casa Y casa Y casa Y casa No eso no se puede Hagamos una bien Linda Pero hagámosla bien Yo estoy dando La idea aquí A nuestro ingeniero Si es para él La va a hacer Lo mejor Si para Para el que paga La hace bien Y bonita Pero para él La va a hacer Bonita Bien Y mejor Gloria Porque allá van a decir Esa es la casa Del ingeniero Esa es la casa Mira la miseria Que se hizo No que miseria El señor reprenda Al diablo Van a decir Que bonita Que la hizo Mira los niveles Que le puse Ese loco ahí Inventó Con este lado Con esta ventana Y van a ver Va la gente Bueno Imagínense En el dueño De la casa Cristo Jesús Cristo Jesús El dueño De la casa Aquí Arquitecto Perito Creador Con gran título Voy a levantar Casa para mí Y ha levantado Y ha levantado La mejor casa Usted sabe Que Cristo Construyó El mejor Templo Habido O construido Por ser humano Usted me dirá Y donde está Pastor En Jerusalén No No está En Jerusalén A donde está Pastor A donde construyó Cristo Un templo Yo no lo he encontrado Todavía Busque en Google A ver si encuentra Si Google Le dice Donde está El templo Que Cristo Construyó Yo le voy a decir Donde está El templo Que Cristo Construyó El templo Que Cristo Construyó Hoy está Representado En cada Uno De nosotros Ahora nosotros Somos templos De Dios Por el Espíritu El Dios Que quería Estar cerca De nosotros Ahora dice No Yo me voy a Meter Dentro De ellos Por eso Que hay gozo En manos A donde está La iglesia De Cristo En esta tarde Hermano Ahora Oye Santo Ahora somos Templo Del Espíritu Santo Ahora Aleluya A través De él Habita La plenitud De Dios En nuestras vidas Por eso Que usted No puede decir Menos Usted No puede decir Menos Por favor No me vean Con esa fachada De gente Dice Que hay gente Que tiene Fachada De palacio Y habitaciones De De mendigos Gloria a Dios No Tenemos que tener Fachada De palacio Y habitaciones De palacio Gloria Si por fuera Es bonita Por de esto Tiene que ser mejor Gloria a Dios Y eso es lo que Somos nosotros Esto es En esplendor Hermano Perdón que le doy La espalda Pero Yo quiero Que Que detallemos Detallemos Porque muchos De nosotros Somos simples Cuando digo simples Que creemos Que la humildad Es la miseria La sucienza La porquería El descuido No, no Eso no Eso no es humildad Gente que dice Él es bien humildito Mírenlo Como está todo Embarrado Si está embarrado Está sucio Está cochino Gloria a Dios Es un descuidado No es humilde No, no, no Crea La humildad No está en la ropa La humildad Está en el corazón La humildad Usted puede tener Todo el dinero Que quiera Y todo Pero Yo conozco gente Que son pobres Y son orgullosos Como ellos solos Es más No vienen ni al culto Ayer pasaron por ahí Unos Dijimos Señor Que Voy a regalarle Para invitándole Si yo Bravo A mí ni me invitan A esa iglesia Bravo Dice Rosy Y ese que ya está Para morir Ese que ya está Dice mi esposo Ya está Para morir ¿Cuál es la cosa? A él no le importa Si está para morir O no está para morir Él Su orgullo Es tan grande Que iba caminando Como quien dice A mí ni me invitan A esa cochinada Que el Señor Reprenda al diablo Pero cuando estamos contentos En esta hora Amado amigo Para usted también Es la oportunidad No importa Por donde haya andado Dios puede transformar Hoy Tu bajeza En gloria Alabados al Señor Entonces vamos A la construcción Porque yo quiero Darle algunos Tics Para algunas cosas Importantes Hay cosas Importantísimas Aquí Por lo menos Quiero decirle A todos Que el ideal O sea El anhelo De construir Casa Dios No fue Del que la construyó En este caso Salomón Estuvo mucho más atrás Su padre David David fue un hombre Hermano Que Nos muestra A nosotros Esa solidez Esa Esa bendición Hermano Esa parte De amar a Dios Con todo su ser Y allá En el capítulo Veintinueve Del primer libro De crónicas Encontramos A un David Preocupado Preocupado Si Grandemente Preocupado Por La edificación Del templo Porque ya El profeta Natán Le había dicho A él Tu no construirás Casa a Dios Tu no lo vas a hacer Lo va a hacer Uno de los tuyos Y cuadra El marco De referencia Pero a pesar De que Dios Le dijo Tu no vas a hacer David No se afligió David no dijo No voy a hacer nada No, no, no Es que esto Hermano Abad Es casa de Dios Esto Esto A nosotros Nos quita El sueño Nos quita Nos quita Hermano El anhelo De otras cosas Hay Hay veces Que la gente No nos entienda A nosotros Los pastores Porque nosotros Queremos darle A Dios Lo mejor No, no, no Y esto es Hermano Nos volvemos Locos Quizás en mi casa Puede faltar Un bombillo Pero en la casa Del Señor No Porque esta Es la casa Del Señor No porque Vienen los curiosos Y miren Que mira el descuido Que hay aquí Un bombillo No, no, no A mi no nos interesa Eso Sino porque aquí Es la morada Donde podemos Adorar a nuestro Padre celestial Y siempre Estamos preocupados Por darle a Dios Lo mejor Lo excelente Lo que Dios Nos pida Por eso que no paramos Alguien dirá Ya terminamos Pastor No, estamos apenas Empezando Gloria a Dios Ya no se van a recoger Más cuotas Hermano Dígaselo Ya no se van a recoger Más cuotas Para trabajar aquí En la iglesia Amén Cuota La cuota Si Si, claro Si se van a seguir Recogiendo Si Porque hay que seguir Edificando La casa Oyeron Cuanto Dicen Amén Amén Porque este Templo es grande Pero dentro de poco Va a ser Más grande Porque Pisco Es muy grande Y aunque Compremos un estadio No vamos a caber Pero nosotros Tenemos el anhelo De seguir creciendo ¿Qué cosa nos falta? Nos falta Ya tenemos radio Gracias a Dios Por la ¿Cuánto le damos Gloria a Dios Por la 99.5 FM Wow Nosotros Lo que tenemos Es radio Virtual Betel Panamá Pero virtual Ojalá yo tuviera Una El mismo lunes Que llegamos Vamos a ir a comprar A una emisora Claro Cuesta mucha plata Hermano Cuesta mucha plata Mucha Mucha Me gustaría Por favor Es más La iglesia No tiene Ni estacionamiento Casi Estamos tan apretados Ellos saben Cuando llegamos allá Para estacionar Que lío hermano Y se nos ha encogido Yo no sé Yo no creo Que ha crecido Lo que pasa Es que se ha encogido Gloria Que ya ni cabemos Gloria a Dios Y estamos En un proyecto Hermano Yo creo que De aquí Al otro año Yo no le voy a dar Mucha larga Vamos a A ver Que hacemos Para Para buscar Un lago No es que No es que lo vamos A robar Ni matar A nadie Ni vender Ni un cholito O cholita Gloria a Dios No Pero tenemos Dios poderoso Para darnos La victoria Hermano En el nombre De Jesús La obra De Dios No acaba He dicho La obra De Dios No Acaba Alguien me dirá No mano Por favor En el nombre De Cristo Nosotros Seguiremos Peleando Por esto Seguiremos Soñando Y si tenemos Televisión Queremos Todavía Más Somos gente De más No somos Gente De menos Somos gente De sumar No somos Gente De restar Entonces En el 29 Ven miren Lo que dice Primera y Crónica 29 Después dijo El Rey David A toda La asamblea Solamente Salomón Mi hijo Ha elegido Dios Él es Homen Y tierno De edad Y la obra Grande Porque la casa De Dios No es Para hombre Sino para Jehová Dios Parta Yo con todas Mis fuerzas He preparado Para la casa De mi Dios Aleluya Oro Para las cosas De oro Plata Para las cosas De plata Bronce Para las de bronce Hierro Para las de hierro Madera Para las de madera Piedras De onis Aleluya Para Piedras Preciosas Piedras Negras Piedras De diversos Colores Y toda clase De piedras Preciosas Y piedras De mármol Gloria a Dios En abundancia Dice Además De esto Por cuanto Tengo Mi afecto Tengo Mi gozo Tengo Mi alegría Está Está Mi corazón En ella En la casa De mi Dios Yo guardo En mi tesoro Particular Oro Plata Que después De todas Las cosas Que he preparado Para la casa Del santuario He dado Para la casa De mi Dios Y saca a contar Hermano Esto es Tremendo Estamos En el Veintinueve Aniversario El otro Año Esta iglesia Tiene Madurez Treinta Años Es el Tiempo De La madurez Juvenil En Israel Antes No Antes No eres Joven Madurez Por favor Eso era En Israel No me esté Diciendo Acá Que usted Se va A quedar Hasta los Cuarenta Esperando A ver Que Dios Hace Con usted Este es Otro Tiempo Pero A los Treinta Es que Era Un Pleno O un Joven Maduro Por eso Que Cristo No empieza Su ministerio Antes Sino En el Año Treinta Treinta Y tuvo Que aguantársela Ahí Hasta los Treinta Años Para Dar Inicio Al Proyecto De Dios Treinta Años El otro Año No sé Pastor Abad A quien Tengan Acá Esperamos El otro Año Con gran Deseo Y pasión Que los Treinta Vamos a tirar Fuegos Artificiales Y todo Gloria a Dios De alegría De bendición Porque es El año Del Del completo Ministerio Entonces Este hombre De Dios David Sabía que Él no podía Pero Él era Una persona Que se preocupó Por dar Quizás Usted no tenga El talento De predicar Hermano Usted no tenga El talento O no tenga El ministerio Pastoral Pero Despreocúpese Desde allí Donde usted está Puede hacer Cosas Extraordinarias Para Dios Desde allí Donde usted está Usted Oye yo siento La gloria De esto Hermano Hay veces Que nosotros Los pastores Tenemos las manos Caídas Para la izada Y estamos Preocupados Pero llega una oveja Y dice Pastor vamos adelante Dios me proveyó Y me bendijo Aquí hay un fondito Para que siga adelante Pastor Gloria a Dios Y que bueno Son esas cosas O esa que dice Pastor estoy orando Para que Dios Siga salvando Las almas San Pastor me estoy Levantando En el matutino Todos los días Clamando a Dios Por su ministerio Pastor Alabado Eso hermano Enriquece Más que dinero Hermano Yo creo Que estas clases Y estas áreas Cuando son solventadas Cuando son sostenidas Cuando son Aleluya Portadas por la iglesia Hay un gozo Y un regocijo Fortalecen En la mano Cuando David Abrió su corazón Al pueblo Y les dio Todo esto Sabe Que provocó David Hermano Provocó Que los demás Es que El problema Que a veces Dios Espera A uno A uno Que se anime Uno Que se anime Y uno animado Termina animando A otros Y dice Alguien Si ese puede Yo también puedo Gloria a Dios Si ese da Yo también doy No es que estamos Compitiendo Pero es una bendición Entonces usted ve Que los príncipes Empezaron también A despojarse Y a decir No aquí está mi aporte Aquí está mi parte Aquí está mi aportación Aquí está lo que voy a dar Aquí voy a estar Con lo que voy a Entregar Para la casa De Dios Todo ese capítulo 29 Hermoso Y David Termina orando A Dios En agradecimiento Y le dice a Dios Porque quien Este es tu pueblo Quien Para ofrendar De si Todo lo que hemos Ofrendado Porque tuyo Es todas las cosas Hermano Mira que tremendo Tuyo es todas las cosas En otras palabras No hemos dado nada Todo lo que tu nos has dado Es lo que hemos dado Señor Y empieza A llorar Y delante de Dios Un hombre Que lo había entregado Todo Todavía sentía Insatisfacción En si Porque El quería Todavía dar Mucho más Yo hablé anoche De esa Continuidad En nosotros No vamos Por favor No vamos a terminar Este proceso Aquí en esta vida Es muy corto Para pagar Todo lo que debemos Aquí nadie Ha pagado Su cuota Allá Así que El que tiene Boca Sigue alabando Tenemos que Seguirnos Esforzando Cuando terminamos Cuando cruzamos La meta Ya Cuando no crucemos La meta No hemos terminado Pelé por lo suyo Aquí Voy a decir esto Con toda fuerza En el cristianismo No hay vacaciones Así que Ni los viejitos Me vean con cara Hay que Ya yo no puedo Pastor No puedes Gracias Pastor ¿Cómo es? Todo lo puede En Cristo Que me fortalece ¿Oyeron? Usted sabe que Veo una congregación Donde hay Viejitos hermanos Que peinan canas Uff Yo me siento Contento A veces Les duele todo Pero hermano Mire Cuando fuimos Al congreso Suramericano En el Lo digo En Ecuador En Ecuador Fuimos al congreso La marcha Que vamos Con la marcha Dice mi esposa Papi vamos Digo Ay Dios mío Vamos 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 Y nos cuadramos Hermano Ahí a la marcha Y salimos Para la marcha Y camina Y camina Y eso Caminamos Los que fueron A ese congreso Suramericano Y ya mi esposa Decía Ay papi No sé Ni cómo caminar Ya Vamos Vamos A coger un Taxi Y nos vamos Para el hotel Y entonces Yo digo Mami Te sientes muy cansada Y dice Si si Yo no creo Que vaya a llegar Digo Si vas a llegar Vamos Y entonces Íbamos ¿No? Y de pronto Encontramos una banca Y nos sentamos Yo descanso un poquito Los pies amor Descanso un poquito Para continuar Pero allá atrás Venían unas viejitas Peruanas Unas viejitas Peruanas Parece que yo no sé Que es lo que le echan A la comida Usted es de gloria Pero eso parecían Perdices Caminando Pastora ¿Está cansada? Dice Mi mujer Que pena Pastor Levantémonos Sigamos caminando Porque si esta viejita Puede Nosotros también podemos Oye hermano Parecían Perdices A mi me llegaron Al templo Hermano Unas hermanas De allá De Cusco La 24 Lejos Ya estaban allá Allá donde estaban Ustedes Por allá Estaban ellas Si Pastor Dios bendiga Hermana Pastor Queremos ir A su iglesia De donde No somos Unas hermanas De Cusco Ajá Y entonces Muy bien Cojan un taxi Así así No 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 me dijeron Nosotros queremos Ir en taxi Pastor Hermano Yo calculé Y multipliqué Cusco Panamá Es un billete Aéreo Y en Cusco No hay plata Aquí en Pisco Hay más plata Que en Cusco No me miran Así mal No me miren mal Pero es verdad Y usted sabe Que me dijeron Pastor No nos queremos Ir en En colectivo Pastor Queremos ir En taxi Porque si no No vamos a llegar Pastor Está bien Hermana Por favor Cojan un taxi Para cobrarle Entre Treinta Y veinte dólares Ese es el promedio Ustedes cojan Para acá Que yo se los voy A pagar acá Apenas que ustedes Llegan al templo Yo pago el taxi ¿Cómo se le ocurre Pastor? ¿Cómo se le ocurre Pastor? Nosotros vamos a pagar Nuestro taxi Y no solo de ida Sino de vuelta También En gloria Y cuando se mejaron Aquí hermanos Hermanas mayores Pero Como las que están aquí Mayores Con cana Y con todo Y aquí llegamos Pastor Ale Aquí vamos Para el culto Santo Y yo veo Cristiano Más apagado Y más bombero Gloria a Dios No hombre No, no Levanta la mano Y alaba Levanta la mano Y alaba Hermano Usted puede Deje de que esa Y que artritis Y que osteoporosis Que yo no sé Fuera diablo He dicho Fuera diablo Nosotros Todos Lo podemos En Cristo Que nos fortalece Oye Esta tarde Hermanos Ustedes dicen Aquí necesitamos Esto, esto, esto Ven aquí está listado De lo que necesitamos Vamos para adelante Podemos o no podemos Oiga Si podemos Si podemos Si lo vamos a lograr Tenemos 29 años De triunfo Y los que restan Vamos a seguir triunfando Gloria a Dios Así que levánteme la mano Por favor Nadie me ven aquí Ustedes solo Con sus canas Hermano Que lindos Son los ancianos En la iglesia Y vuelvo y digo Aquí si yo estoy Alando agua Para mi molino Porque ya este bebé Que estoy por aquí Todo pintado Gloria Y yo espero Y llegar A la iglesia Viejito Pero no Para hacer estorbo No es para ayudar Yo no sé Que va a hacer Señor Si me mantienen Con los pies sano Pues voy Con los dos pies Al culto Porque nadie Se los quita Gloria a Dios Pero si no me permite Piedad Y voy en silla de ruedas Voy a hacer El corredor De silla de ruedas Más loco Que haya Gloria a Dios Voy a andar A balazos Gloria a Dios Rápido Y furioso Gloria a Dios Hermano Es que esto Es muy lindo Alabazo Para renunciar Esto es muy lindo David dijo Dono Mi hijo Es joven Falta Yo he hecho Todo Y necesito Gloria a Dios Consagrar Todo lo que pueda En mis fuerzas Hoy que estoy vivo A Dios Otra de las cosas Que quiero Leerles Hermano Ok En el capítulo 5 Y 6 De segunda De crónica Hay allí Una parte Hermano De lo que es La construcción De la casa De Dios La construcción De la casa De Dios No fue algo Sencillo Fue algo Costoso Dice ahí Entonces dijo Salomón Jehová Ha dicho Que él Habitaría En la Oscuridad Y yo pues He edificado Casa Demorada Para ti Una habitación En que Mores Para siempre Y volviendo El rey Su rostro Bendijo A toda la Congregación De Israel Y a toda La congregación De los hijos De Israel Que estaban en pie Y le dijo Bendito sea Jehová El Dios De Israel Quien con su Mano Ha cumplido Todo lo Prometido Por boca A David Mi padre Diciendo Desde el día Aleluya Que saqué A mi pueblo De la tierra Egipto Ninguna ciudad Elegido De todas las Tribus De Israel Para edificar Casa donde Estuviese Mi nombre Ni he escogido Varón Que fuese Príncipe Sobre mi Pueblo Israel Mas a Jerusalén He elegido Para que en Ella Este Mi nombre Y a David He elegido Para que Este Sobre Sobre Mi pueblo Y por ahí Encontramos A este Salomón Hablar De esas Maravillas De Dios Gloria A Dios En el capítulo Seis Creo Del Libro De Primera De Reyes Allí Quiero yo Mirar Un datito Solo así No voy a Predicar Ya más Largo Pero si Quiero Decirle Hermano Que la Edificación De De la Casa de Dios No fue una Cosa Sencilla Vamos a ver Primera de Reyes Capítulo 5 Versículo 7 Dice Y cuando Irán Oyó las Palabras De Salomón Se alegró En gran Manera Y dijo Bendito sea Hoy Jehová Que dio Hijo Sabio A David Sobre este Pueblo Tan grande Estoy hablando Irán Era un Príncipe De otra Nación No era Del pueblo De Israel Pero él Está regocijado Por la Invitación Que le dio Salomón Para sacar Los cedros Y para traer La madera Para la edificación De la Casa de Dios Dice el Verso 8 Y envió Irán A decirle Salomón Oído lo que Me mandaste A decir Yo haré Todo Lo que Te Place Gloria a Dios Acerca De la Madera De cedro Y de la Madera De ciprés Mi Siervo La llevarán Desde Líbano Al mar Y enviaré Embalsas Por el mar Hasta el lugar Que tú Me señales Y allí Se desatará Y tú La tomarás Y cumplirás Mi deseo Al dar De comer A mi familia Dijo pues A Irán A Salomón Madera De cedro Madera De ciprés Y todo La que Quiso Dice el Verso 13 Y el Rey Salomón Declaró Leva En todo Israel Y la Casa fue De Treinta Codos Treinta Mil Perdón Y la Leva fue De treinta Mil Hombres Los cuales Enviaron Al Líbano Y diez Mil En diez Mil Cada mes Por turno Viniendo Hacía estar Un mes Aleluya En el Líbano Y dos meses En casa Y a Dominán Estaba Encargado De Aquella Leva Tenía También Salomón Setenta Mil Que llevaban Las cargas Y Ochenta Mil Cortadores En los Montes Sin Los Príncipes Oficiales De Salomón Que Estaban Sobre La Obra Eran Otros Tres Mil Tres Cientos Los cuales Tenían A cargo El Pueblo Que Hacía La Obra Y Mandó El Rey Que Trajesen Piedras Grandes Y Piedras Aleluya Costosas Para Los Cimientos De La Casa Y Piedras Labradas Y Los Albañiles De Salomón Y Los De Irán Y Los Hombres De Guebal Cortaron Y Prepararon La Madera Y La Cantería Para La Obra De La Casa Yo 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 Le Le He Le Dado Cifras 70 mil 80 mil 3 mil 500 Es Poca Esa Gente Porque Nosotros Pensamos Que Es que Es que La Cosa Es cualquier Cosa El Escárguese De Usted Solo No 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 Se Necesitan Muchas Manos Como Dicho Se Necesitan Muchas Y Voy a Decirle Algo Porque Usted Cuando Leen La Biblia Parece Que Fuera Como Automático Todos Queremos Que Eso Se Construyó El Templo Ya Cuanto Cuanto Duró La Construcción Del Templo De Dios Sabe Usted Que Terminó Por Siete Años Y Medio El Trabajo De La Casa De Dios Desde El Día Que Inició Hasta El Día Que Terminó Usted Lo puede Ver Esto Fácilmente Solo Se lo Voy a Citar No Lo Voy A Leer Pero Usted Lo puede Ver Fácilmente Allí Gloria a Dios En Los Versículos En El Capítulo 6 Verso 1 Y Después Allá En El Capítulo 6 También Verso 38 En El 1 Está El Inicio En El 38 Está El Final Siete Años Y Medio O sea Siete Años Seis Meses Terminó La Edificación Del Templo Con Un Personal Arrollador Como Con Un Personal Arrollador Y Gente Profesional Buscó Los Mejores Buscó Los Mejores No Dijo Simplemente No No Buscó Los Mejores Dedicó Lo Mejores Hizo Lo Mejor Hizo El Mejor Esfuerzo Pagó Lo Que Tuvo Que Pagar Pagar A un Personal Tan Alto Como Ese Era Muchísimo Pero yo Quiero Decirle Algo Habrá Algo Imposible Para Mí Ha Dicho Dios La 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 De Esta Casa Será Mayor Que La Primera Como Dice Dios La Gloria De Esta Hoy Pastores Yo Le tengo Un reto A ustedes Si un Rodolfo González Pudo Hacer Todo Lo Que Hizo Que No Harán Todos Ustedes Hijo De Él Que No Harán Ustedes Hay Que Tener Cuidado Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Porque La Obra De Dios Ennoblece Envellece La Obra De Dios Da Honra Sin Embargo Nunca Nos Olvidemos Que No Brillamos Con Luz Propia Que Todos Se Lo Debemos Al Que Nos Ha Salvado Pero Tampoco Podemos Olvidar Que Todos Los Que Estamos Aquí Somos Com Com Pa Neros Que Como Compañero Hermano Quiero Decirle Que Aquí No Hay Nadie Perfecto Ninguno De Ustedes Querubín Serafín Ángel Arcángel Dejen De Estar Creyendo Que Ustedes Son Esos Son Simple Mortales Y Como Mortales Nos Podemos Equivocar Hermano Bat Si Y Podemos Meter La Patas Si Metemos Las Dos Nos Caemos Gloria Pero Somos Hermanos Como Somos Podemos Podemos Tomarnos De la Mano Podemos Decir Hermano Te Perdono Hermano Te Amo Hermano Quiero Lo Mejor Para Ti Hermano Hermano Deje Deje Pensar Que Alguien Nos Supera A Nosotros Ojalá Y Todas Las Ovejas Que Nosotros Tenemos Y Todos Los Amigos Que Tenemos Nos Superen A Nos Que Nos Superen Todo Lo Que Quieran Pero Esto No Es Asunto De Superación Esto Es Asunto De Espiritualidad Dios No Busca Superar Porque Si Quisiera Superación Nos Vamos A Las Universidades Y Vamos A Buscar Todos Los Que Tienen Magister A Todos Los Que Tienen Una Profesión Acabada A Todos Los Mejores A Todos Los Superiores A Todos Los Que Han Mostrado Ciencia Y Sabiduría Pero A Quien Escogió Dios A Nosotros A Quien Escogió Dios A Nosotros Que Somos Imperfectos Si Pero Que Bueno Que Nunca Yo Oiga Entre Ustedes Que Se Meten Zancadillas Porque Aquí No Hay Zancadillas Para Nada Aquí Hay Sonrisa Y Lealtad Si Nos Abrazamos Nos Abrazamos De Verdad No Venga Con Esa Hipocesía Porque La Hipocesía Se Huele De Lejos El Señor Le dijo Usa Uda Con Un Beso Entregas Al Maestro Se Lees Y Se Ve De Lejos Eso Si Puede Malograr El Proyecto De Dios En Nosotros Y La Consistencia Mano Yo voy a Terminar Aquí Va A Terminar Aquí Pero Quiero Darle Este Consejo A Todos A Todos Porque Puede En Un Cierto Grado Así Como En La Vida De Salomón Usted Ve Que La Chequina Bajó Que Cayó La Gloria Dios Y Cantamos Los Sacerdotes No Podían Ministrar La Gloria De Jehová Estaba Sobre Ellos Que Bendición Y Ahí Estaba El Frenesí El Gozo La Alegría Y Si Usted Se Ve Hermano El Lugar Del Sacrificio No Se Dio Basto No Se Puro Tuvieron Que Levantar Otros Lugares Y Tuvieron Los Levitas Que Multiplicase Y Unos Por Aquí Otros Por Mucho El Sacrificio Porque Todo Mundo Se Volcó Porque Todo Mundo Dio Porque Todo Mundo Entendió Entonces Que Quiero Decir Con Esto No Hay Una Cosa Más Que Pueda Detener La Obra Del Señor Que En Mano Los Malos Entendimientos Y Le Dije Que Le Iba Dar Un Consejo Cuando Usted No Entienda Algo Cuando Usted No Tenga Claridad En Algo Y Esa Falta De Claridad Le De Preocupación Le De Que No Duerme Bien Le De Que Usted No Quiere Participar Le De Que Usted Dos Cos Si Ha Orado Le Invito A Que Primero Ore Y Le Diga Dios Dios Aclara Las Cosas Y Ayúdame Porque Yo No Quiero Convertirme En Cristiano Nominal Yo Quiero Convertirme En Un Cristiano Activo No De Números Activo Y se Le Puede Orar Y usted Ayunar Y todo Y no Encuentra Que Encaje Acérquese A Su Líder Sin Pena Hermano Eusebia Hermano Abad Y acá Los pastores Saben Que es Esto Nadie Aquí Nadie Aquí Te va A bajar Lacha Porque Tú Te Sientes Confundido Confundida Nadie Nadie Te va A A desgollar Y va En la noche El pastor A pararse Aquí Hermano La hermana Fulana Es Hija El Diablo Mira todo Lo que tenía En el corazón No 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 Es Hermano El diablo El señor Lo reprenda Es sucio Quería Metirle Cosas Raras A una Hermana Y quizás Ni digamos Un hombre Que no es Necesario Pero Mire que Dios Le ha Dado La victoria No Deje Eso Que se Convierte En Un cáncer Las Cosas No Sanadas Se Convierten En 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 Destructiva Se Convierte En Que no Puedo Verlo En Que no Hermanos Reprendamos Al diablo En El nombre De Jesús Reprendamos Nadie Nadie va a salir De aquí Diciendo El pastor Aprilla Vino Aquí Y viera Todo lo que Hizo Y todo lo Que dijo Y yo creo Que él es Medio Mundano Que el diablo Se lo está Llevando Ya Gloria Si usted Estima Que eso Es así Yo lo siento Usted Me da Tristeza Hermano Yo soy Su hermano Aunque sea De otro Colocito De piel Pero soy Su hermano Gloria A Dios Soy Su hermano Yo los Estimo Y los Aprecio Y los Quiero Si usted Ve algo En mi Que usted Quisiera Preguntarme O decirme Hermano Puede Tocarme El hombro Con toda Confianza Y decirme Y si usted Tiene Una diferencia En cuanto A mi Algo Que yo haya Dicho Y expresado Que bueno Es que Conversemos Que bueno Es que Hablemos Porque hablando Se corrigen Las cosas Hablando Esta iglesia Tiene que salir De mano Para florecer Para crecer Para ver La gloria De Dios Y estos 29 años Son un Reto Porque Este aquí Al próximo Año 2024 Para esta Fecha Se van A estar Celebrando Los 30 Años Que lástima Que me Invitaron A los 29 Me hubiera Gustado Venir A los 30 No voy A decir Que si no Me invitan Yo vengo No 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 Yo no Sé Ni que Tenga Dios Para mi El próximo Año En todo El trabajo Que hago Ni tampoco Le pido A los pastores Que me vuelvan A invitar Ni a Rosy Ni a mi Gloria Porque nosotros No sabemos Si Dios Dijo hermano Si Dios Lo permite Venimos Si no Lo permite Los vamos A mandar A saludar Aunque sea Por Facebook Gloria A hacer Ahí 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 Lo vamos A felicitar No No hay Problema Pero hermano Abajo Este año Es que viene Es el año De la gloria Iglesia Ponte de pie Este año Que viene Este es tu año De gloria Este es tu año De compromiso Este es tu año Abba Santo De meter Las raíces Adentro Yo voy a orar Por ese equipo Humano Que le va a decir Adiós Señor La iglesia Aleluya De pisco Va a crecer Yo voy a Ayudar Yo voy a aportar Yo voy a hacer Todo lo que tu me permitas Habrá alguien Aquí entendido Que sepa Que Dios Lo esta llamando Para esta hora Voy a orar Por ustedes Pasen corriendo Por favor Voy Quédense de pie No se arrodillen Quédense de pie Ahora al final Venga hermana No se preocupe Venga Amiga mía Véngase para acá Gloria a Dios Vengan para acá Mire Véngase para acá Eso Dios bendiga A nuestra hermana Y amiga Gloria a Dios Eso Véngase toda la iglesia Dios Yo le leí cifras De cuanta gente Necesito Salomón Necesito Salomón Ochenta mil Setenta mil Tres mil Quinientas Que montón de gente Que montón de gente Abba santo Es el Espíritu De Dios Hay que trabajar En la juventud Hay que trabajar En la niñez Hay que trabajar En la escuela dominical Hay que trabajar En los medios Hay que trabajar En la música Hay que trabajar En todo lo que Dios Nos ha Dado ¿A quién Dios Va a usar Para sostener Todo esto? A nosotros Aquí estamos Eso Dígale al Señor Señor Usa mi vida Usa mi vida Señor Si hay algo Que Te tiene turbado O turbada Dígale a Dios Quítalo Señor Yo quiero ser Un instrumento Para tu gloria Yo hoy me pongo A tu plena Disposición Yo me pongo Por total En tus manos En el nombre De Jesús Señor Levanta nuevos talentos Levanta hombres Y mujeres Señor Apasionados Como lo fue David En hacer El trabajo Que tu nos Estás Encomendando Señor Pido tu gracia Pido tu gracia Señor Pido tu gracia No No a mi Señor Ese es tu glorioso Nombre Delante del cual Nos postramos Nos humillamos Delante del cual Clamamos Señor En el nombre De Jesús No diga hermano Que usted no puede Si puedes Si puedes En el nombre De Jesús Si puedo 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 Alcanzar La altura Ahora Espíritu Santo En el nombre De Jesús Quebranta En el nombre De Jesús Eso Quebranta Dios Quebranta Dios Quebranta Todo temor Toda Duda En el nombre De Jesús Llévate Todo complejo Dolor Se han sanado Los corazones En esta tarde Se han sanado Los corazones Señor Se han sanado Los corazones Eso en el nombre De Jesús Se han sanado Los corazones Se han sanado Los corazones Se han sanado Las vidas Señor Pastores Si nos ayudan A ministrar A los que podamos Allí Gloria Yo sé que Aleluya Son 29 años De triunfo En el nombre De Jesús Si Señor Gracias te damos Si Señor En el nombre De Jesús Aleluya En la presencia En la presencia De Dios Se quita Todo dolor Se quita Todo temor En la presencia En la presencia De Dios En la presencia De Dios Llévate Llévate todo Lo que no es Tuyo Llévate todo Lo que no es Tuyo Llévate todo Lo que no es Tuyo Señor Ahora Si Señor En el nombre De Jesús Sea tu gracia Sea tu gracia Señor Ahora Padre Ahora Señor En el nombre De Jesús Eso Rindas a Dios Hermano Rindas a Dios Rindas a Dios Rindas a Dios Rindas a Dios En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Si Señor En la presencia De Dios Se quita Todo dolor Se quita Todo temor En la presencia De Dios Un día Estaremos Para siempre Reunidos En la presencia De Dios Un día Abache Para siempre Reunidos En la presencia De Dios En la presencia En la presencia De Dios Se quita Se quita Todo dolor Se quita Todo temor En la presencia En la presencia De Dios Un día Estaremos Para siempre Reunidos En la presencia De Dios Yo quiero cerrar hermano Esta tarde Voy a pedirle A todos los obreros Del Señor Que están en el altar Póngase de pie Hermano Póngase de pie Todos los obreros Que están acá Si hay alguno Obrero Allá abajo Venga Súbase A esta plataforma Y voy a pedirle A las esposas Si están acá Si las esposas De estos varones De Dios Están aquí Vénganse Para el lado De su esposo Vénganse Para acá Háganme el favor Vengan acá Gloria a Dios Eso Pisco va a crecer Pisco va a ser Una bendición Si las esposas De los pastores Que están acá Súban Vengan Vengan No tenga pena Ni miedo Gloria a Dios Eso Usted va a buscar Vengan Hasta acá arriba Súbanse Busque Busque a su chico Gloria a Dios Busque a su esposo Vénganse para acá Ustedes Vénganse para acá Gloria No se vayan tan lejos Hermano Vengan para acá Para acá Para acá Vengan para acá No tengan miedo Vengan acá Amén Tomen a su esposa De la mano Amén Tomen Eso Tomen a su esposa De la mano Eso Eso Los de los hermanos ¿Dónde están los esposos? Aquí están Ya una Vengan para acá Gloria a Dios Aleluya Venga para acá En el nombre de Jesús Venga Hermana Gloria a Dios Si ¿Quién nos queda? Ah No vino No hay problema Gloria a Dios Amén Eso Aquí está el Espíritu Santo Hermano Aquí está el Espíritu Santo El texto sagrado dice Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Andarán dos juntos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Esa es la suya Agárrela Eso Eso Amén Esa es suya Amén Vamos a cerrar esta tarde Este premisterio Va a crecer En el nombre de Jesús Pero yo quiero que usted Como esposo Vamos a empezar Nosotros como esposos A ver Póngase cada con su esposa Cada Face to face Se pusieron bravos en antes No hay problema Hoy es día de perdón Eso Mi desabandido Gloria a Dios Ese Ese es el amor suyo Si Mírenlo Ábrale los ojitos Si Yo sé que somos duros Nosotros los hombres A veces nos falta Esa sensibilidad Hermano El matrimonio se malogra Se malogra No Aleluya Se malogra Sí Se malogra Sí Hay que aprender Amén Amén Y amén No importa La lucha La desabildad Amén 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 Díganle perdón Se tiene que pedirle perdón Yo sé que a veces Somos tú Los que queremos Hacer las cosas bien Y pensamos que ellas No son los obstáculos 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 Eso 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 Esposo Eso Estamos bien Entonces A ver Yo quiero ver Los esposos Que se den Un abrazo Hoy no es Un abrazo Eso Pentecostal Gloria a Dios Eso 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 No le dé pena Que aquí todos nosotros Sabemos que es amor Gloria a Dios Nosotros somos gente romántica Nosotros somos gente de amor Nosotros somos gente de Dios Que Dios bendiga Si estos matrimonios Salen bien Quiero decirle La iglesia va bien El predisterio va bien Gloria a Dios Eso Los hijos van bien Eso Oramos ahora Si Bueno Esta hermana Eusebia Se nos fue corriendo Para allá Pero yo sé que ella está Muy cargada Yo no sé si Mi existir En tus manos Está Dele allá Desde el momento En que despierto Eso Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Yo te doy gracias Por esta gran invitación Esta gran bendición Yo te pido Yo te pido Por cada uno De mis hermanos Yo te pido Por tu siervo Señor Yo te pido Por tu sierva En mi vida En mi vida Sea portador Sea portador Sea portador de grandes bendiciones En el nombre de Jesús Bendice Señor A mis pastores Bendice A mis hermanos Bendice A la unidad Dios mío De ellos Señor Glorificate En el nombre de Jesús De la bondad De Dios Si señor Dios En el nombre De Jesús Dice Señor En el nombre De Jesús Tu cerca Estás En la oscuridad Te conozco Como padre Aleluya Si señor En el nombre de Jesús Señor En el nombre de Jesús Padre Para ti no hay nada Imposible En la bondad Pido tu gracia Sobre tu siervo En el nombre De Jesús Reprendemos Toda obra Diablo Padre Toda enfermedad Todo mal Padre Sánale Señor Si es posible Líbralo De la operación Si no Padre Usa los médicos Para ser restaurada Su salud Yo cantaré Tu gracia Sobre En la bondad De Dios Eso En mi vida En mi vida He sido Bueno En mi vida He sido Tan Tan Fiel Con mi sed Con cada aliento Si señor Yo cantaré De la bondad De Dios Dígalo en mi vida Aleluya Aleluya En mi vida En mi vida He sido Bueno En mi vida He sido Tan Tan Fiel Con mi sed Con cada aliento Si señor Yo cantaré De la bondad De Dios Fidelidad Fidelidad Tu fidelidad Tan profunda Y tan real En mi vida En mi vida Y caminar Y caminar Y caminar Me basta Me basta Tu Fidelidad Me basta Me basta Tu Fidelidad Aleluya Aleluya Te Tú L Te Gracias por ver el video.